HiSai con todos, para mí es un profundo honor estar con ustedes en este camino de la historia o Hantamichi, en ese sentido quisiera preguntarles, ¿quieren conocer la situación de ambigüedad luego de la conquista de Satsuma al reino de Ryukyu? ¿Queremos conocerlo? Pues bueno, comencemos esta ruta, este camino de la historia. La situación de ambigüedad de Okinawa beneficiaba a todos. Recordemos, hagamos un recuerdo de la ocasión anterior, del capítulo anterior, en el cual conversábamos sobre la negativa a comerciar de los imperios chinos y el imperio japonés. Sin embargo, esto era del lado formal. En el lado informal, en el lado, digamos, fuera de la ley, se hacía un comercio. Pues esto beneficiaba a ambos imperios. Ellos ganaban ingentes ganancias y recursos económicos. En ese aspecto, Satsuma se benefició con el comercio y la tributación. Una de las cosas muy interesantes que ocurre en estos años es que el reino de Ryukyu se vuelve uno de los principales ingresos del reino de Satsuma. es tan así que se dice que existía una rivalidad entre Satsuma y el clan Tokugawa, sobre todo en la parte comercial. Entonces, el clan Satsuma acumula ingentes cantidades de dinero con el cual y el paso de los años derrocaran al Shogunato de Tokugawa. Y esto marcaría el inicio de la era Meiji. Entonces, ahí vemos también las implicancias históricas de la conquista del reino de Ryukyu. Las consecuencias, una de las consecuencias interesantes. Bueno, por otro lado, esta dualidad se vivía con misiones. Partían misiones a Satsuma. Incluso partieron misiones a Edo. Eran fastuosas. Okinawa hacía desfilar lo mejor de su folclor, de su indumentaria, de su cultura y también llevaban regalos al Shogun Tokugawa. Por otro lado, también, del mismo modo, Okinawa enviaba misiones a China como es tradicional. Luego de estos acontecimientos, el clan Tokugawa implantó una política de aislamiento. Japón se aísla por 250 años del mundo. Pero, bueno, se mantienen, como ya lo hemos conversado, un puerto en el Imperio Japonés y el otro medio era el puerto de Naha, un puerto de paso y de refugio para los comerciantes chinos y holandeses. En ese sentido, Satsuma fue muy claro. Se le brindó protección a los chinos y holandeses, a los portugueses y a los españoles se les negó. Porque se decía ellos podían amenazar la soberanía y podían invadir Japón en algún momento. En ese aspecto, también queríamos comentarle que Okinawa se encontraba entre la ruta principal de Asia, entre las rutas principales de Asia. Bueno, en 1542 llegan los portugueses, quienes tenían colonias en las Indias y Macao. En 1580, los españoles procedentes desde México, eso es muy interesante y eso lo vamos a tratar después, desde México parten hacia las Filipinas. También se encuentran presentes los holandeses y en 1613, los británicos. Como les decíamos, Naha es un puerto de refugio y paso. También más adelante llegan los estadounidenses. Bueno, en ese sentido, estos extranjeros veían con mucha curiosidad esta tributación que Okinawa le hacía al imperio chino y al imperio japonés. Y se preguntaban por qué. Y una respuesta muy muy resiliente de los okinawenses era, China y Japón son nuestros padres, entonces por eso le debemos tributo. Una respuesta resiliente, ¿no? Pero esto marcó con el paso del tiempo la pérdida de la bonanza económica de dos siglos atrás que Okinawa tenía. Okinawa era una economía muy pujante, pero lamentablemente, bueno, por estas cargas tributarias inmensas y ya la prohibición de comerciar directamente con China, sino solo ser un intermediario con Satsuma, produjo una caída de ingresos, la cual se reflejó en un crecimiento moderado en esos años. Moderado y también la aristocracia tuvo que moderar sus gastos y se buscaron otras fuentes de ingreso como la importación de tecnología del imperio japonés, artesanos, profesores, para producir bienes para, reitero, el mercado japonés. Bueno, hemos visto en este capítulo las implicancias de la invasión a Satsuma. Para mí es un gran placer estar con ustedes el día de hoy y la próxima ocasión vamos a conversar sobre la moneda de Okinawa. Okinawa tenía una moneda, perdón, el reino de Ryukyu tenía una moneda y eso lo vamos a ver en la siguiente edición de Hantamichi con también algunos temas relacionados con esta conquista de Satsuma y sus consecuencias e implicancias. Y Penife de Viru, hasta la próxima. Cuídense mucho.